Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tú eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's rock this bitch It's not my fault you're like in love with me or something Do you know what everyone says about you? They say that you're a homeschooled jungle freak Who's a less hot version of me That is so fetched You want to do something fun? You want to go to Taco Bell? You dirty little liar Look how easy it is to catfish Siente cómo se siente Si te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten 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 Contigo nadie gana por más que comenten